¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al Enquince de hoy. El Enquince de hoy me da gusto, me da mucho gusto no solo porque Felipe es mi amigo, es periodista, sino porque pues ya llevaba unos años después de la primera novela y todos decíamos, Felipe, la segunda, ¿no? Es más, ya escribe cualquier cosa para que sea la segunda, pero no, escribe una buena novela. Lichi decía Felipe que cuando eras exitoso con una primera película, la segunda película tenías que poner una cámara que lloviera y ya sacarla para quitarte esa presión. Y dice que estabas haciendo algo experimental, pero eso no hiciste tú, tú hiciste una gran novela, Felipe. Muchas gracias. ¿Me tardaste, verdad? Sí, mira, pues nada, primero muchísimas gracias por esta invitación. A mí también siempre me encanta platicar contigo. Qué bueno, qué bueno que tuviste que decir que estaba bien porque me tomó muchos años hacer esta segunda novela. Yo soy muy, trabajo mucho los textos, pienso mucho en las historias y como sabes, por mi formación de periodista me gusta mucho observar, me gusta mucho ver a la gente, me gusta mucho ver qué hay detrás de los personajes que crean para los demás. Y esta novela fue un poco una exploración de eso. Y sí, me tardé, me tardé y se esperará a los amigos, pero pues creo que valió la pena, al menos contigo. Sí, creo que sí. A ver, rápido diré. Esta es una mirada, esta es una novela, esta es una narración sobre una familia de élite latinoamericana con muchos rasgos colombianos, pero que también la podríamos poner aquí y no conozco mucho Honduras, pero supongo que en Honduras y supongo que en Costa Rica y supongo que en Brasil. Pero no rasgos colombianos, porque ahí nació Felipe, aunque ahora lo consideramos mexicano. Y quería empezar por ahí, por algo que dijiste. Parece reporteada, Felipe. Sí, sin duda. Tu periodista de aquí adentro parece reporteada, Felipe. Mira, yo, 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 Carlos, en eso primero lo que decía sobre la ubicación, yo fui, quise muy a propósito no ubicarla en un lugar específico, porque creo que si bien yo soy colombiano y mexicano, estas son historias que ocurren en todo nuestro mundo hispano. Y me atrevo a decir que entre las élites latinoamericanas hay unas conexiones muy íntimas y unas paradojas muy similares que quise retratar ahí. Y claro que hice reportería, yo no soy de esos autores que se puede sentar frente a su compu e imaginar mundos increíbles, historias increíbles. Yo tengo que reportear, yo tengo que hacer entrevistas, tengo que leer, tengo que informarme sobre cada una de las cosas que escriba, así luego sea una ficción. Y para esta novela hay un largo trabajo de reportería que si bien todo se vuelve en ficción, está basado en esos datos y en esa búsqueda de personajes. Y más allá de que cuando la lean verán cómo sí platica este rollo de las élites latinoamericanas y lo que ha pasado, hay una parte personal que tiene que ver con relaciones familiares, Felipe, que es lo que le da dureza, no dureza, le da profundidad a muchas partes. Es decir, cómo me relaciono con mi padre, me relaciono con mis hermanos y cómo me relaciono con la familia y cómo me relaciono con mis hijos. Qué es lo que le hace, que le da la intimidad que solo una novela puede dar y que a lo mejor la reportería no. Claro, sin duda. Yo también pues ahí quería hablar de un tema que nos toca a todos y que son los dramas familiares o los conflictos familiares. Creo que no existe ninguna familia perfecta y feliz y muchos autores antes que yo lo han hecho y lo han hecho mucho mejor escribir sagas familiares. Pero yo quise, quise aportar un poquito ahí de este género. Quise hablar de varias generaciones. Quise, si te diste cuenta, trabajo mucho las estructuras y como esa relación que hay entre entre las diversas generaciones. Y creo que al final eso es un tema que a todos nos toca, no? Nuestra relación con el padre, nuestra relación con nuestros hermanos, ese ese mundo tan tan ambiguo. Y como te dije, yo pienso primero en los personajes y aquí lo que quise pensar fue en sus conflictos, en sus arcos dramáticos y todo eso lo puse en el mundo de la riqueza. Que si bien es un mundo, es un mundo del que se habla mucho, del que la gente especula mucho. Valía la pena retratarlo con esa intimidad que tú hablas, que creo que solo una novela te lo puedo dar. Uno se te lo puede dar. Uno como periodista puede hacer crónicas, puede hacer reportajes, pero la novela te da ese esa intimidad en la psicología, esa esa idea de vivir con los personajes que no te lo puede dar el periodismo. Y que de alguna manera lo hace universal, no? Porque supongo que hubiera sido muy fácil. Hoy está de moda en buena parte de nuestros países hablar de fifís y conservadores, etcétera, como si fueran una caricatura. Pero pero cuando cuando y es lo que me gusta mucho de cómo está escrito, cuando cuando llegas a la intimidad de los personajes y por lo tanto de sus relaciones familiares, sus relaciones, los que sean. Te das cuenta que acaban siendo seres humanos y con todo eso, pero seres humanos que también tienen esos. No es fácil, no es fácil, no hubo una telenovela famosísima en México hace muchos años. Creo que de las más que se amaba los ricos también lloran. Bueno, los ricos también sienten, no? Mira, ese pensé que podía ser el título de la novela, pero finalmente lo descartamos. Pero pero claro, yo yo ahí voy al al centro de eso que tú dices, que creo que es fundamental y es no caricaturizar. No, yo no quise hacer una una caricatura de los ricos son así, les ocurre esto y tal. Yo yo quise mostrar que ahí hay unos unos conflictos, unos dramas que pueden pasar en medio de la riqueza o en medio de la pobreza. Pero hay ahí en las élites, yo creo algo muy particular y es esa necesidad de demostrar, de pertenecer, de jugar un juego social. Justamente esa ceremonia y de ahí viene el título de estar en esa ceremonia social, no? Donde es muy importante que los otros vean quién eres y jugar un rol. Y si ves todos los personajes de la novela están de cierta forma atrapados en esa especie de jaula, no? Uno pensaría que el dinero y que el poder económico da la absoluta libertad. Y no, yo justo quería hablar de ese de esas jaulas donde donde que la gente se construye para complacer a los demás. Y platícame por qué tocaste y por qué llegaste? Lo entiendo, eh? Porque porque también conocemos a nuestras élites latinoamericanas, pero 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 cómo fue que llegaste a esta parte como de cómo le decimos? Como grupo especial a formación este secta, le decimos a o sea a estos grupos, no de tal. Platícame ese proceso porque me parece muy interesante porque porque dije claro, medio si pasa mucho más allá. Ya, si te fijas, todos los capítulos de la de la novela son una una ceremonia, no? Una ceremonia política, una ceremonia religiosa y cuando estaba investigando, cuando estaba haciendo esta reportería de la que tú hablabas, pues me encontré con estas sectas de millonarios que existen y que todos sabemos y que hemos leído artículos periodísticos sobre eso. Y esta no es una novela sobre sectas, pero me pareció tan particular, me pareció tan increíble que eso ocurriera. Sabes, Carlos, como ver gente que tiene que paga miles de dólares, que le dedica tiempo a alguien, a un gurú que le diga cómo vivir, no? Que le diga tú lo que tienes que hacer esto y tú lo que tienes es que ser así. Y me parece que eso tuvo que tiene que ver con un vacío enorme que hay, no? Con un vacío enorme y con la necesidad de sentirse parte de algo de nuevo, no? Este tema de la de la novela que te digo la identidad, quién soy, por qué estoy ahí y me encontré con estas sectas que es un tema fascinante. Sabes, yo no podría escribir mil libros sobre sobre qué hay detrás de eso, qué hay detrás de esa psicología, que hay detrás de estos gurús que buscan gente con esas debilidades, con esas falencias, con esos vacíos. A veces pienso que es como una sustitución en estos tiempos de modernidad donde va para abajo de la religión, no? Bueno, las religiones, las religiones. Hace 100 años, hace 100 años la única secta era alguna religión, pues, o tu iglesia de la esquina. O sea, pero pero digamos que el declive de esas religiones no a veces pienso eso y aquí de alguna manera ahí está, no? Mira, yo creo que son que son de cierta forma como religiones personalizadas, no? Que te buscan y te dicen esto es lo que tú necesitas y muchas de ellas están disfrazadas con esta idea del de triunfar y de ser una mejor persona y del mindfulness y de todas esas cosas que están ahora tan de moda, pero sigue exactamente las reglas de una religión tradicional, no? Y eso me gusta que lo notes porque yo quise hacer ese guiño con 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 la iglesia. Y lo otro que está ahí es el sexo, la sexualidad, no? En la novela, en todo el tiempo, no? Que también se dice, no se dice los secretos, tal cual, no? En esas familias como en la mayoría, pero en esas familias es muy fuerte, no? Sí, creo que ahí está la sexualidad. La sexualidad también está en el centro de lo que yo quería hablar. Hablar está el patriarca, este hombre poderoso, este macho que su machismo es abusar de jovencitas. Está esta mujer joven que se casa con un hombre que no desea y que las amigas le dicen, oye, es que el matrimonio es así y el sexo en el matrimonio es así y así lo tienes que vivir. Así no te guste. Y está Patricio, que es este chico que para poder disfrutar, para poder sentir su sexualidad, tiene que llevar una doble vida. Siempre me ha me ha me ha obsesionado esa idea de que la sexualidad es algo que está ahí, pero tenemos que ocultarla y si somos diferentes o si nos gusta otra cosa, pues tenemos que vivir una doble vida. Yo no es que esté invitando con esta novela a la libertad, pero sí que cada quien pueda ser libre y pueda vivir su sexualidad como como le plazca, sin tener que buscar la aprobación de los otros. Porque la novela de alguna manera retrata todo el tiempo eso, Felipe, es decir, esta es que tienes que pertenecer a la secta porque si no, no estás en el grupo. Es que tienes que el sexo tiene que ser así porque si no, no estás en el grupo. Tienes que dedicarte a nuestra parte de industria de esta manera, porque si no, tampoco no te podemos invitar a las fiestas y las fiestas son increíbles. Tienes que estar en las redes sociales y tienes que estar en las fiestas correctas y con la gente correcta, porque si no, eres una persona que no pertenece, que no vale. Y yo sí creo que en este momento de nuestra de nuestras vidas hay una obsesión con eso, con la obsesión de pertenecer. Y si no estás invitado a la fiesta correcta con la gente correcta y si no la presumes, no eres feliz. Y eso me parece tristísimo porque porque no es así. Y cuando efectivamente vas a esas fiestas, perteneces a esos grupos, te das cuenta que no pasa nada, no pasa nada, no te estás perdiendo de nada realmente. No, pero, 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 pero según las formaciones, que es lo que ceremonia, creo que explica muy bien tu formación. Te dice que no, que se importa, Felipe, no, que se importa. Es decir, que como a lo mejor estás, te pasa lo que te pasa dentro. Eso, eso es lo que te, eso es lo que te hace persona, no? Sí. Ahora mira eso, Carlos, eso yo se lo dejo al lector. Sí, al lector. Muy cuidadoso en algo y creo que eso es muy importante cuando uno es un escritor, no llevar al lector a tomar las opiniones. Es decir, no decirle esto es bueno, esto es malo. Creo que nuestro periodismo muchas veces está contaminado por eso, no? Porque te dicen esto es lo bueno y esto es lo malo. Creo que uno debe narrar, uno debe mostrar y que los juicios finales los tome quien lee y que decida qué le parece, si está bien o mal. Y creo que el trabajo del escritor es mostrar y poner en escena unas situaciones. Las puntos, los comas y las palabras están donde tienen que estar Felipe. Gracias. Están bien puestas, están bien puestas, están bien puestas. Ya está, ya está la venta, me dices, no? Ya está la venta. El próximo semana, qué día lo presentas? El 24, el 23, el 23 de febrero se presenta y ya están todas las librerías de México. Felicidades Felipe. Hombre, Carlos, me diste una buena semana leyendo, que te va a ayudar. Muchísimas gracias, me alegra mucho. Vamos a leer, corran, está padrísima ceremonia. ¡Gracias!